En materia energética, el gobierno tomó medidas para solucionar la escasez de gasoil. Por un lado subió el precio, ya criticamos bastante eso. Por otro lado, oficializó el corte con biodiesel de lo que es el diésel común, lo llevó al 7,5 en general y por 60 días agregó un 5% más, llevándolo al 12,5. Evidentemente le siguen haciendo mucha presión a las petroleras para que no tome la decisión de volver a cortes como los que había antes, que habían llegado casi al 15%. Desde la industria señalaron, primero, que no tendría que haber aumento en el precio final porque el biodiesel es más barato que importar gasoil para cubrir lo que está faltando. Y por otro lado, siempre en el lobby, como decimos, de las petroleras, hablan de que le hace daño al motor. Bueno, tenga en cuenta que ya se habían usado cortes superiores al 12,5 sin ningún inconveniente y que hay experiencias, tanto en Rosario en lo que es transporte público como en contratistas de distintos lugares del país, de haberlo usado 100% sin ningún inconveniente.